Queridos camaradas de esta linda comuna de Tomei, les habla Soledad Real y a través de este día quiero hacerles llegar un cariñoso saludo, motivarlos para que junto a su Presidente Tribunal y la Mesa puedan trabajar entusiastamente en lo que es el principal desafío de la democracia cristiana, es nuestro gran congreso para el campo. También los invito para que podamos realizar un trabajo muy conectado con la base social, de las organizaciones sociales, de los sindicatos, de las juntas de vecinos, etc. Y por otra parte entusiastamente a trabajar la fraternidad democrática cristiana. Estoy segura, si hacemos bien nuestro trabajo vamos a tener grandes perspectivas de que nuestro partido, la democracia cristiana, saldrá grande, fortalecida, un partido político respetado que tiene tanto que aportar a Chile.